Música 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 A Dios le digo a lo pasado que yo soñaba en Calumpe ya yo topado yo nivel tú me dijiste como quisiera amarte siempre hace un beba se mo pensaba cogeriré mi flor eterna hoy yo te llamo dulce morena ya de Icuama ma es aite pasero haicú porque tú eres la dueña eterna de mis ensueños en Calenama me ma enalá se moraicú la oña y lo lago la oña y lo haicú y lo haicú y lo haicú la oña y lo haicú la oña y lo haicú a la oña y lo haicú la oña y lo haicú Todo se cumple, esa promesa que te juraba Te mandoaba, me echaba a la conde de la gente No me creías como si fuera, te dijo miño Hacia a mí, de puta, miramos el nivel Fuiste la suerte, para la vida en este mundo Ya no hay otra, para consuelo por el camino Ya no hay coma, eternamente a llueve Fuiste la suerte, para la vida en este mundo Fuiste la suerte, para la vida en este mundo Fuiste la suerte, para la vida en este mundo Fuiste la suerte, para la vida en este mundo Fuiste la suerte, para la vida en este mundo Fuiste la suerte, para la vida en este mundo Fuiste la suerte, para la vida en este mundo Fuiste la suerte, para la vida en este mundo Fuiste la suerte, para la vida en este mundo Música 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 Sem baracá, sem moinú, allá a guaner en la vez Ja en de bañete, ja, pendente, ja, sem maherá Bae se itene para allá y conmigo ñoña eme Ayúbete y con emero y con oro huelajá Hoy guan aube tu papa, esa ite para un galgu Ja en de bañete, ja, pendente, ja, sem maherá Tu guan aube tu papa, esa ite para un galguú Ja en de bañete, ja, pendente, ja, pendente Música 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 Y dice en ella, tú eres la estrella de este mi vivir Dios quiera brindarte dichas infinitas Disipar tus cuitas para ser feliz En tu día madre, luego a Dios eterno Que hoy, mañana y siempre seas muy feliz ¡Gracias! ¡Gracias! Aunque algún día vaya de tu lado No olvidaré nunca tus desvelos mil Ni tus sacrificios, ni tu buen consejo Que diste a mi alma para vivir Esta serenata humilde y sincera Te trae tus hijos y amigos también Y dicen en ella, aquí madre mía Que amo de alegría Por siempre feliz ¡Gracias! 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 de barrio con Aitá hoy vener de Acuahú de Villarricas de Ciudad de 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!